El Evangelio de San Juan 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 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos resumir todo este Evangelio en dos palabras Ternura e indulgencia Esa es la actitud de Jesús Mientras los escribas Y fariseos dicen, esa mujer fue cogida en adulterio Él no la trata de esa Él la trata con ternura, con cercanía, con amor, con indulgencia Es decir, con actitud de perdón amoroso ¿Qué falta nos hace a nosotros esa actitud? En primer lugar, reconozcamos esa actitud de Jesús en el ministerio de la iglesia Cada vez que al confesar nos dicen, yo te absuelvo de todos tus pecados Nos está diciendo lo mismo de Jesús Yo, yo no te condeno Anda, pero siempre nos hace la advertencia Vete, pero no peques más Lucha para no volverte a hundir en el mal y en el pecado Por eso hoy te damos gracias, Señor Por tu inmensa ternura e indulgencia Que dada a esta mujer Se traspasa hoy también A cada uno de nosotros Que podemos escuchar de ti Yo no te condeno Pero eso sí Continúa la vida, pero No peques más Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén